Pío García Escudero ha decidido decir adiós a la presidencia del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Un cargo que abandona después de 15 años y lo deja en manos de Juan Carlos Vera. Eso sí, este cambio de cargo no será durante mucho tiempo, ya que se espera que dentro de apenas un mes sea Isabel Díaz Ayuso la que tome las riendas al frente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Eso sí, en esta despedida García Escudero no ha querido olvidarse de dos de las personas más importantes con las que ha trabajado en nuestros últimos 15 años, agradeciendo su confianza tanto a Mariano Rajoy como a Pablo Casado.